Hace más de un año ya que en casa no está tu pequeña un lunes de noche la vi salir con su impermeable amarillo sus cosas en un atillo y cantando quiero ser feliz te dejo sobre el mantel su adiós de papel tu pequeña te decía que en el alma y la piel se le borraron las pecas y su mundo de muñecas pasó, pasó velocidad como una primavera en flor ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti? esperaste en el sillón y luego en el balcón a la pequeña y de punta a punta de la ciudad preguntaste a los vecinos y saliste a los caminos ¿Quién sabe dónde andará? y hoy te preguntas por qué un día se fue tu pequeña si le diste toda tu juventud un buen colegio de pago el mejor de los bocados y tu amor amor sobre las rodillas caballito trotador ¿Y qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? nena ¿Qué va a hacer de ti lejos de casa? CC por Antarctica Films Argentina